Música ¿Quién es el audio? Sí, doctor Evandro Bueno, acá estamos viendo la cirugía En el comienzo Ya está la gente en el auditorio No sé si quiere hacer algún comentario de abordaje Antes de que Antes de que comience También quiero agradecer Perdóname, Pablo, un poquito solo Silencio aquí para poder Estar abajo Y se apague la luz Mientras estamos Pablo, hable Sí, quería, bueno, antes que Comience con la cirugía Antes de que comience Quería también Hacer extensivo el agradecimiento A personal de quirófano en general Yo ya comprometí, agradecí a todos Les dije que me vino de mi casa Bueno, igual que me gustaría mencionar A la mejor interruptadora de neurocirugía La licenciada Luisina Gallo Y ya arreglamos Ya arreglamos que la va a San Pablo La vea a San Pablo Bueno, ahí a ver qué hablar después Ana Vera también Que está ahí circulando La doctora Hablé con todos Y bueno, así que a los doctores Luisio Rojas Navidia Y a Team Oasis Herrera El loco le puso así Es un pelotón Vamos a ser críticos de nosotros mismos Se pudieron preguntar ¿Está bueno, doctor Iván? Está Está bueno, pero no está perfecto ¿Por qué no está perfecto? Si lo que no puede dañar el cerebro ¿Está bien? Aquí hay un daño Yo creo que fue del trépano Y aquí ustedes miren Que afuera Aquí hay una imagen escura También tampoco puede pasar esto Disculpa, no sirve Otra vez está perfecto Si uno se acostumbra con esto Toda cirugía tiene algo Está molestado No, no, no Tiene una tijera de méxico No, no, no No hay algo ¿Está picado aquí? Hola Entonces, como abrí para ustedes Eso es un pre-temporal Pre-temporal significa Que también es puesta La tisura La punta Y la base La base del loco temporal ¿Eh? ¿Por qué preguntas quieres hacer? Por favor Sí, Jorge Muy bueno Vivo Estadio Río Vivo En este momento Yo voy a poner Si no consigo Voy a abrir Todas las tisuras Para poner la punta Para atrás Si no consigo Voy a poner Subtemporal Há uno aquí Estoy viendo una limitación Si Si Subtemporal ¿Tiene una limitación? ¿Tiene una limitación? ¿Tiene una limitación? Esa bordaje aquí, la musculatura tiene que estar aquí, para poder operar debajo para arriba. No sé si voy a necesitar un temporal, pero si yo necesitar, yo tengo mal. Mal porque eso me prende aquí. Yo necesito más realización temporal. Si todo esto estuviera aquí, yo tenía una visión obliquia, así como está en la visión. Todo esto hay que ser pensado porque hace la atención también. Gracias. 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 Esa bordaje, ya voy a saber si necesito hacer un tránsito de nosotros o no. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y. Y. Gracias. 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 Una pregunta. Sí. Puede ser. A veces puede pasar. El antecedente de la hemorragia previa puede haber influido en este. Es. Sí. Esa va a poder irismente a partir de tres horas de casa. Os dos médicos... Os cérebros. Vhee. Esa va a haber pintado. Esa va a exponentially till. Es~~d fantastico-chenargie. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo irme a la pieza muy poco. Estoy haciendo esto y la espiracentro médio. ¿Ves? 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 Se yo abro no este que esta line aqui. ¿Ves? Para que esta feio para abrir. ¿Ves. ¿Ves? Entonces tienes que pesar. Mejor pegar assim, o melhor abrir todo, de cualquier manera, vale. A un minuto también. ¿Va? Gracias. Gracias. No, y además está muy pegado, pero... Gracias. 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 Au revoir. Gracias. 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 Bacilar. Bacilar. Y por cuestión, te uno de un lado, te uno de otro, cerebro superior del otro. Gracias. 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 No, no. 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 No, no, no. 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 No, no.